El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llega a usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú y Total, el lubricante que recomienda el fabricante. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de PBO por Willax y en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe? Total, Total es el lubricante número uno de Europa y un importante actor energético. Está presente en 150 países y cuenta con más de 400 aplicaciones diferentes para el sector automotriz e industrial. Las pistas de los deportes de motor son nuestra pasión y laboratorio para probar y desarrollar productos de vanguardia con tecnología de punta. Por eso, Total es el proveedor oficial de los equipos más prestigiosos del mundo y la preferencia de los principales fabricantes de equipamiento original. Total, el lubricante que recomienda el fabricante. Por supuesto que no he empezado con el volumen que siempre le metemos el día de hoy porque no es un día grato para, así como ayer celebramos el nacimiento de Messi, de Riquelme, de grandes jugadores, ayer también dejó de existir, y le voy a decir don, don Eleazar Soria, quien fuera marcador de punta de selección nacionales, de universitario de deportes, del club atlético independiente de Avellaneda. Sí, hoy le dan su pensar universitario, Sporting Cristal, la Federación de Fútbol, a un tipo muy correcto. Vean ustedes esta foto de la revista Ovación, donde está Eleazar con la camiseta independiente de estadio lleno en el campeonato argentino. Esto debe haber sido en el año 74, 75, el año en el que se fue con Ramón Quiroga, perdón, con Percy Rojas, que fue el primero que se fue, y después se fue Eleazar Soria y Ramón Quiroga. En la selección, por supuesto, fue marcador derecho titular, luego fue reemplazado por José Navarro y este por Jaime Duarte. Se dedicó a ser pastor evangélico, mi querido Quique Bravo, efectivamente muy pegado a la religión, un tipo muy correcto, muy querido en universitario, dejó de existir, luego una enfermedad penosa, pero vivió con el cariño de la familia hasta el último instante y un abrazo para todos ellos. También se fue Giller, el rey de las cantinas. Un tipo muy alegre, muy simpático, Giller, y también se nos fue ayer. Pero la selección va a enfrentar a Venezuela. Será el último partido de la fase 1. ¿Qué es lo que establece el reglamento? El reglamento establece que si a un jugador en la fase de grupo le colocan dos tarjetas amarillas, va a tener que ver la fecha. ¿Quién tiene dos tarjetas amarillas? Este muchachito, Ramos. ¿Y quiénes tienen una tarjeta amarilla? Bueno, a Ramos le sacaron tarjeta en el primer y en el último partido. Tienen tarjeta amarilla también Yoshimar Yotun en el primer encuentro cuando enfrentaron a Brasil, el mediocampista. Zurdo, él, tiene una tarjeta amarilla. Corre peligro de no estar presente en el subsiguiente encuentro, siempre gane. Carrillo también recibió la tarjeta amarilla en el último encuentro. Y André Carrillo se tiene que cuidar lo mismo que Pedro Galese. Entonces, ah, y el jugador Martín Távara. Son todos los jugadores que tienen tarjeta amarilla. Por lo tanto, Yotun, Távara, Galese, Carrillo, tienen que estar muy cuidadosos si son parte del equipo titular para el día domingo cuando enfrente Perú a la selección de Venezuela. Y hablando de Venezuela, les tengo que decir, bueno, todavía no vamos con la tabla. Ahora sí, primero vamos con la tabla, ¿ok? ¿Cómo está la tabla? A falta de una fecha. ¡Momentito! Primero la tabla. Primero está en el grupo A, Argentina con 7 puntos. Puede quedar segundo Argentina todavía, por si acaso. Pero claro, va a jugar frente a Bolivia, o sea, la tiene sencilla. Segundo está Paraguay con 6 puntos, que ha sorprendido a Chile. Lo ha dejado con 5. Está clasificado igual, pero ¿con quién le va a tocar? Y, ojo, Chile ya jugó sus partidos. O sea, ya perdió la posibilidad de jugar frente a un tercero. En tercer lugar está Chile. En cuarto lugar está Uruguay con un partido menos. ¿Y cuál es la última fecha? Vamos ahí. Que la última fecha es, juega Argentina-Bolivia, cosa que debe desarrollarse lo lógico, y Argentina por lo menos empatar y clasificar en primer lugar. Y el otro partido, ojo, que Paraguay inclusive lo puede pasar, juega Paraguay-Uruguay. Y aquí Perú tiene que estar atento, operar. ¿Por qué? Porque está entre Chile, Uruguay y Paraguay lo que podría ser el rival de Perú. Y vamos ahora con la tabla de Perú. Chicos, muéstrame la tabla, chicos. Nos vamos moviendo para el medio. Ahí está, meneame la cuna. Ahora, ahí miren lo que le ha pasado a Venezuela. La vida le quitó y le dio. Otra vez. Ah, ¿verdad? Todavía no pasa. Pero bueno, sigamos con Braseu, que está primero en noveno lugar. Gracias, Alvar. Gracias a la Conmebol. Y gracias al arbitrar. Segundo está Colombia con cuatro puntos. Tercero, Perú también con cuatro puntos. Pero fíjense en la segunda columna. Colombia ya jugó sus encuentros. O sea, Colombia y Chile es bien difícil que conserven su posición. Tercero, Perú con cuatro. Y tendrá que jugar ante el último, que es Venezuela. Pero que todavía puede clasificar. E inclusive nos puede sacar. Cuarto está Ecuador, que va a tener que enfrentar a Brasil. O sea, la tiene dificilísima. Inclusive, ojo. Inclusive, Ecuador podría permitir a Perú clasificar perdiendo. Porque si es que Argentina le mete una boleada, entonces Perú estaría clasificando como en la anterior Copa América, que le metieron cinco, pero clasificó. Y último está Venezuela con dos puntos. ¿Y cuáles son los partidos? Ahí el asunto. Los partidos son los siguientes. Juega Brasil con Ecuador y juega Venezuela con Perú. Si Perú queda segundo, va a jugar frente al tercero. Frente... Claro, si Perú queda segundo, juega frente al tercero del Grupo B. Si queda tercero, juega frente al segundo. Y si queda cuarto, juega frente a Argentina. Así que, por eso digo, o Río de Janeiro ante Argentina, o ante Goyania con segundo o tercero. O, este... O... Claro, en esas dos ciudades tendría que jugar Perú. En fin. O Lima, si es que no sacan. En fin. Sigamos con más. Vamos con Alcofarma. Por si acaso, ya hoy día se va a conocer quién es el ganador de la camiseta de Sporting Cristal firmada con los productos de Alcofarma. Tú aprende a reconocer Alcofarma, que viene en diferentes presentaciones. Viene en el alcohol medicinal 70 grados, el alcohol gel 70 grados, que es el que tengo acá, para que te desinfectes tus manitos, y el 96 grados puro, sí, ese es para desinfectar las superficies. Alcofarma es el alcohol del Perú. Identifica que siempre la tapita tenga el sello de la marca y que el precinto de seguridad no haya sido manipulado. Alcofarma es el alcohol del Perú. Y vayamos con lo que está pasando en la Copa Bicentenario. Porque en la Copa Bicentenario, Ayacucho y Sporting Cristal lo estarán haciendo en el estadio Elías Moreno desde las 3 de la tarde. Y ahora vamos con los viralitos de hoy, porque ya está muy bueno. Son unos goles espectáculos. Quique, ahora sí, suelta el teléfono. Y el primero es el gol más celebrado, porque son cuatro. Le hemos preparado el gol más celebrado, el más extraño, el que tapan la toma y, por supuesto, el uno al estilo André Mendoza. A su madre, ¿qué tal muchedúrmere? A ver, este es el gol más celebrado, mi querida Shawnee. Es un negado para el fútbol, efectivamente. A ese pata yo no lo escojo, pero ni de mantequilla en el equipo. Los muchachos dirán, ¿qué cosa es mantequilla? Sal a la esquina, empeza, hermano, para que tengas un poco de riova. Nosotros no vamos. Cuando regresemos, vamos a estar en compañía de la tamaño familiar. Sí, Andrea Zanetín con el bloque deportivo. Y estaremos también con más noticias que vienen desde diferentes partes del Perú. Y el extranjero con PBO. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Vacilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centen...